Las carreteras de nuestro país nuevamente se tiñeron de rojo. Cinco víctimas fatales y más de 20 heridos fue el saldo de un violento accidente desencadenado este miércoles en la Ruta 68, la que une Santiago con Valparaíso. Lamentablemente deben ocurrir este tipo de hechos para que vuelvan a nuestras mentes la necesidad del uso del cinturón de seguridad, ya sea en buses interprovinciales o en la locomoción particular y colectiva en general. Quisimos ver cuál es la realidad de una de las empresas de transportes de pasajeros más importantes del Valle de la Concagua en relación a la materia, como así también la preocupación por parte de los usuarios por utilizar el cinturón de seguridad. Nosotros empezamos una campaña con todos nuestros clientes en los terminales, a bordo de los buses, y eso lo mantenemos hasta el día de hoy con letreros donde se indica que por favor utilicen los cinturones de seguridad. Y también al interior en el display hay una información digital también que se le va mostrando a los pasajeros donde se les dice que ocupen el cinturón de seguridad. Hoy día ellos están expuestos inclusive a multas si el vehículo es fiscalizado y no están utilizando el cinturón de seguridad. ¿Cuál es la respuesta de parte de la gente que ustedes pueden apreciar como empresa a usar el cinturón? Yo diría que es bien variada. Hay personas que en realidad están muy preocupadas del tema y se suben y preguntan por los cinturones y están preocupados del tema. De hecho cuando no existe el cinturón de seguridad o está dañado siempre nos cooperan en ese sentido porque dejan reclamos y todo, que eso obviamente nos ayuda a mejorar. Pero hay otras personas que simplemente no están ni ahí como dicen los jóvenes. Si llevamos a porcentaje el sondeo que realizamos en terreno deberíamos decir que un 100% de la población tiene conciencia de la importancia del uso del cinturón de seguridad. Sin embargo, sabemos que nuestra cultura de responsabilidad en esta materia no es tal. Pucha, por el último accidente que se han visto de los buses, que mueren casi todos, yo creo que ahora es importante ocupar el cinturón de seguridad porque al final es pasar la vida de uno. Yo creo que en auto, colectivo, en lo que sea, que uno exponga su vida y tenga algún medio de cuidarla, yo creo que está bien. Y ahora la ley se imparta de ocupar sí o sí el cinturón, me encuentro buenísimo. Yo creo que al subir al bus lo principal es talarse el cinturón. Yo al menos lo hago siempre, por responsabilidad, por precaución, por cuidar mi vida, todo eso. Eso debería ser obligatorio para todos los vehículos, no solamente a nivel... Yo viajo mucho para el norte y para el norte yo siempre lo ocupo, pero he visto aquí en zonas interprovinciales que tampoco no se ocupa mucho. Como un llamado de atención, como una alerta o una nota de prensa sensacionalista, tómela como usted quiera. Lo único cierto es que se torna urgente la necesidad de que de una vez se aborde con la seriedad que se merece una materia tan relevante, la que en pocas palabras le podría salvar la vida.